Bueno, hoy llegó, en realidad llega la primera entrega que vamos a recibir en el año de pastas, cepillos y vasos que van a recibir aproximadamente unos 140.000 niños de diferentes escuelas de todo el país. Van a ser escuelas rurales y escuelas urbanas. De los contextos más críticos que Primaria catalogó como escuelas a aprender del Quintil 1 y 2 y no tan críticos porque las escuelas rurales no pertenecen a estos quintiles, pero apostamos a que todos los niños de las escuelas rurales reciban este material. El programa nacional abarca unos 66.000 niños con la parte esta del programa que tiene tres partes, educación, prevención y asistencia. Esta cantidad de niños se va a seguir manteniendo. Nosotros lo que vamos a hacer es como una ampliación del programa de la parte educativa para poder llegar a casi el doble de niños de los que estamos llegando hasta el momento. Creemos que esta parte educativa tiene que cobrar cada vez más fuerza, por eso estamos apostando a esta entrega más fuerte que en otros años. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!